Juan Azurduy Doña Juana Azurduy Me llamó en la patria en Agras Desde Lava recorro su paz El invasor no pasará Con mujeres tendrá que peñar Juan Azurduy Flor del Alto Perú No hay otro capitán Más valiente que tú Llega el cañón Préstame tu fusil Que la revolución Viene volviendo a jazmín Tierra del sol En el Alto Perú Ere con hombra aún A tu mar Amarún Tierra de luz que se hace mujer Amazona de la libertad Quiero formar En tu escuadrón Y al cariño Y al cariño En tu voz Atacar Truena el cañón Préstame tu fusil Que la revolución Tiene viento a jazmín Juan Azurduy Bloca el Alto Perú No hay otro capitán No hay otro capitán Más valiente que tú No hay otro capitán No hay otro capitán Muchísimas gracias Buenas noches